¡Bitbah! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡All night! ¡Jpass! ¡Happy when! ¡Rię remembered! ¡Sip! ¡Jam... ¡Qué man! ¡Bueno! ¡If no way, Du Ree e Paul! Olvido el nombre, esta buena tiene 100 años World Fish World Fish en qué? Anyway, esta buena tiene Sarasota Usted lo quiere buscar, se llama World Fish Market and Restaurant Exactamente, esa misma valla 100 años Es una pescadería, ellos van a ir buscando los pescados Y ustedes se comen la comida Lo primero que estamos comiendo aquí es unos Laughter Bites Que son como chicas nubes Pero de langosta Ya usted sabe Miren nosotros ahí Bueno Usted está bien Y en Janely se comen toda la comida Como pueden ver, yo estoy flasso Estoy muriéndote Estoy comiendo poco Está bien, no te coma a la mesa Después que se acaba la comida, empieza a comerse todo lo que aparezca Mira, le hago una gordilla a la mamá ¿Qué es lo que tú quieres? Sí 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 No me acuerdo de queillas de la mamá Sí No me acuerdo de que... Este llega se dan esta vaina de pepecao es como areng que es verdad? tiene como areng que eso no tiene areng que es como el otro ese no es el otro es pepecao con tu amor es pepecao 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 ahi podemos ver que ya en el video me lo ven a ver ustedes ven porque ya esta mas con la que yo pero mira es un plato mira lo que pidió Yaneli y mira lo que pediste dijo mira y yo porque yo estoy en plan de dieta mira un pepecaito casi sin nada un chín de sazón, una ensaladita, un maíz es Yaneli papas fritas y después cuando yo trabajo mucho trabajo mucho pero mira lo que ya se come mira papas mira papas ay pétale ay de este ay de este todavía no has te lo ve para que? un pepecao un pepeco un pepeco un pepeco un pepeco Yo soy gordo, ¿por qué no estamos comiendo? Bueno, en la otra cámara me veía flaco. Aquí tenemos un pescado que se llama triple tail. Esto en español quiere decir que... No, tres cabezas no, tres cola. Tres cola, exactamente. Coño. Vamos a ver ya, vamos a ver ya en inglés. Ahí se abrió. Este color es de black que me comprimiento y yo no le veo tan capimiento. Ah. Pero voy a arreglar el ahora. Esto aquí se dice starter sauce. Es una vaina como mayonesa con vinagre y no sé qué otra cosa. Pero esto arregla cualquier pecado. Se le ha hecho un chín de esa vaina. Aquí está blanco. Y ya lo tiene. Voy a hablar bastante. que la toma hay que ver que la vamos a ver enamorando la mesera dandole magia a la gente que toma como un cien yo le pongo lo de Mickey Mouse a veces en silencio y tú le escuchas muerto la risa ¿tú no le escuchas muerto la risa viendo a un muñequito? que no pero una risa de burla pero no pero ven acá es que lo que tú estás haciendo es que te estás riendo si quedas escuchando está bien para que no sea freca eso queda grabado ajá claro que sí regate aquí es una guitarra es mi amor para el chiste claro una fue hípa y fui boca yo quería tomar guitarra porque no me parece nada porque yo ploté una roma No hayas que hacer. Yo supe por eso. Yo tenía rato tratado de explotar eso. ¿Sabes lo que hizo hoy? Me dijo, no te tomes la de Pairina para que me murieras. Es para matarme.